El personaje de Brian O'Connor 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 Diesel volvió a rendirle homenaje A través de su Instagram Publicando una imagen En la que aparecían juntos Para mí esta imagen Representa el momento En el que supe que seríamos hermanos Para la eternidad Era enero de 2010 La noche de antes De que nos fuéramos a Haití Y refleja la alegría y pasión Que te generaba Ayudar a los demás Decías que los servicios de emergencias No debían esperar Y que querías dedicar tu vida a eso Ese eras tú Y lo compartiste conmigo Tu hermano Según reveló hace un tiempo Cody Walker El hermano de Paul Y quien en la actualidad Gestiona su organización Reach Out Worldwide En una entrevista con People Parte del elenco De la exitosa saga de acción Se ha volcado con las recaudaciones de fondos Vin Diesel Tyrese Gibson Ludacris Michelle Rodriguez Sun Kang Han apoyado mucho a la familia Declaró Hemos realizado diferentes eventos Para recaudar fondos Solíamos hacer unos eventos llamados Game for Paul Donde hacíamos Estas grandes recaudaciones De fondos benéficos Vin Fue parte de cada uno de ellos Tyrese y Michelle Varios años Así como Son O Natalie Emanuel Todos se unieron En algún momento Cody Walker Que hace un tiempo Tuvo su primer hijo A quien bautizó Precisamente Paul Declaró sobre la importancia De la fundación La mayor ilusión En la vida de su hermano Para nosotros Es muy importante ver Como parte de su legado Sigue adelante Desde que Paul murió La fundación Ha continuado asistiendo A comunidades víctimas De desastres naturales En 13 países Con más de 79 despliegues Y más de 63 mil horas De voluntariado Registradas Todo eso Gracias a los más de 10 millones De dólares En donaciones Para aquellos Que más lo necesitan Eso ha sido todo por hoy Si el video te gustó Por favor dale like Compártelo Suscríbete Activa la campanita Y no te olvides De seguirme En mis demás redes sociales Gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!